Hay besos que sí son besos, y hay besos que no le hacen como que hacen los besos, ¿no? ¿En la tele? Sí. Nunca me ha pasado. ¿Que los besos sean besos? Que sientas el beso de verdad y que entonces digas, hoy me apaño a la dama. ¿Lengua no hay? No. Hasta que mis padres se divorcian, y entonces se ven en mi familia en la necesidad de repartirnos un poco, o un mucho, y mi papá desaparece un tiempo de nuestra vida, mi mamá se viene a México a estudiar, yo me quedo con mi abuela, mi hermana se va a un internado en Córdoba, y mi hermano se queda en la casa de unos tíos en Veracruz. O sea, el divorcio de tus papás disolvió a tu familia. Disolvió a la familia, al principio. La corporación en ese momento, ¿no? Porque al principio estábamos muy juntos con mi mamá y vivíamos ahí en el puerto, hasta que, pues obviamente, hay una necesidad de sacar a tres hijos adelante, y se vino con toda la pasión y todo el amor a sus hijos a hacer carrera y a estudiar acá, a la Ciudad de México. ¿Qué estudiaba tu mamá o qué estudió? Estudió idiomas, y daba clases, y hasta la fecha se jubiló hace poco, fue maestra de inglés muchos, muchos años, estuvo trabajando en Alvarado, estuvo trabajando ahí en Veracruz también, y así nos sacó adelante a todos. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá sí estaba en un lugar que era una tienda de pinturas, es como el leve recuerdo que tengo, era una tienda que en el puerto era como muy grande y se llamaba Marlux. Y a ver, tu papá y tu mamá se divorcian, tú te quedas al cuidado de tu abuelita, y tu papá qué pasa con él. Mis dos abuelos. De tus abuelos, ¿qué pasa con tu papá? Desapareció. Mi papá en ese momento desaparece de... ¿Para siempre? Prácticamente para siempre. Lo retomo muchos años después, nos encontramos muchos, muchos años después. Yo ya viviendo aquí en la Ciudad de México, fíjate, nos topamos y nos encontramos, y empecé a conocer a otra persona que yo no conocía. Mauricio Barcelata, nos encontramos, es casi imposible encontrarse a alguien en la Ciudad de México si alguien no quiere encontrarse con alguien. Por supuesto, por supuesto, yo estoy seguro, él me busca y me encuentra, porque yo no tenía ni idea de dónde estaba él, ni pasaba de repente por mi cabeza, porque finalmente yo hice una vida sin esta imagen paterna, sin este padre, pero con una imagen paterna que era la de mi abuelo. ¿A qué edad, perdón, Mau, la interrupción, a qué edad tus papás se separan? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía como seis años, muy chiquito. Aproximadamente chiquito. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, no, no, no. Porque eso te forja. No trate de juzgar, pero se desaparece y se desentiende sus hijos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con él? Pero antes de eso quisiera saber si tú le preguntabas a tu mamá qué pasó con mi papá. Fíjate que no, nunca se lo pregunté. Fue algo que nunca se platicó en la casa. No existía, yo creo, en aquel momento esta onda de investigar y de estar viendo qué sucedía entre las familias. Era como una... Era muy de pueblo y era esta cosa de... ¡Ey, no! Y el no era no. Y silencio. Y no se investigaba, no se ahondaba mucho en el tema, salvo uno de mis tíos que sí de repente soltaba algo de... ¡Ah, ahí viene el galano! Decía no sé qué y se refería a mi papá. Pero era como un tema sórdido que nadie sabía y que todos se ocultaban. Ok, cuando llegas a México, empiezas a salir en la tele, empiezas a hacer algún nivel de popularidad. Entiendo yo, corrígeme si estoy en alguna impresión. ¿Es ahí cuando te buscó a tu papá? Pues ya estaba, pero ya había pasado un buen tiempo después de esto. Él tenía contacto con mi hermana. Ya después me enteré de todo esto, que ellos se veían, que se encontraban por medio de unos... de los hijos de mis padrinos. Y entonces, a partir de esto, es que yo recibo una llamada telefónica un día y me dice, ¿qué vale? ¿Soy yo? ¿Me quieres ver? Le dije, sí, por supuesto. ¡Claro! Vamos a conocernos. Y nos vimos, nos encontramos. Y ahora que dices esto, fíjate, no fue un tema como de popularidad, porque yo estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida, económicamente, en todos los sentidos. Yo estaba bien, pero bien fregado, tan fregado que en ese momento le solicité que si me podía ir a vivir a su casa un tiempo. ¿A tu papá? Ajá, y estuve unos días ahí, un ratito. Pero tu hermana está en contacto con él y te enteras tiempo después. Platicaste con tu hermana, no fue una acción. ¿Por qué no me cuentas que estás en contacto con mi jefe? No, después me enteré de todo esto y dije, bueno, yo soy una persona que respeta mucho a los demás. Y si no quieres decir algo, pues tus razones tendrá. Y no me voy a poner a investigar, a ver si sí o si no. Pero eso me dices, hasta ahí me cuentas, lo acepto. Hasta ahí te queda. Bienvenido. Y eso es lo que me quieres contar. Y ahí estuvo, ¿no? Y entonces ella fue la que le pasó este contacto de teléfono y por ahí nos enteramos. Oye, y Alvarado, en cuanto oyes Alvarado, Veracruz, inmediatamente empieza a caer un cúmulo de buenas y malas, sobre todo muy malas palabras. ¿De verdad sí son muy groseros en Alvarado? Muy, muy, somos muy groseros, pero curiosamente te voy a decir en mi casa, jamás, jamás, Gus, he escuchado una grosería. Me salgo de Alvarado, bueno, entro primero a conocer el mundo del espectáculo, a los 12 años. Me invitan a pertenecer a un grupo. Musical. Musical, coreográfico, vocal. Y haciendo la audición empezamos a cantar como un juego, nos íbamos a los festivales del pueblo, a los festivales de pueblos aledaños, hasta que nos ofrecen en un momento grabar unas canciones. Y nos escucha en aquel momento uno de los productores más importantes que existieron a nivel nacional, que se llamaba Bebu Silvetti. Claro, por supuesto. Bebu Silvetti es el que nos escucha y nos dice, si ustedes no se pueden quedar aquí, ustedes tienen que venir a México a grabar y yo me los traigo. En ese entonces Bebu estaba grabando con Daniela Romo, estaba grabando con Guadalupe Pineda, estaban haciendo juntos una compañía disquera que se llamaba NGS, que era nuestro gran sueño con las siglas, y era lo que Bebu quería hacer también. Sale el disco de Te Amo de Guadalupe, era como ese intertemporal. Nos llamaba a México, hacemos el disco, grabamos el disco. ¿Tú a los 12 años? A los 12. ¿Y te viniste para México? A grabar acá. Y grabaste el disco. Y nos regresamos a Veracruz y no pasó nada. Y yo me quiero suponer que soñaban con Siempre en Domingo, ese de los 80. Soñábamos con todo. Vinimos a las oficinas de hoy mismo en aquel momento. ¿Qué quise tú? Hoy mismo. Hoy mismo. Y nos dijeron hoy mismo que no, gracias. Que en otra ocasión. Y también, fíjate que tocamos muchas. Bueno, tocaron muchas, pero nosotros estamos ahí presentes. Muchas, muchas, muchas puertas. E inclusive cuando llegamos con El Pollo, González. César González, El Pollo, creador de Chiquilladas. Uno de los grandes directores, escritores, guionistas de una televisora que usted le visa. Sí, que lo acabo de ver hace poquito, El Pollo, por cierto, y le mando besos. Llegamos con ellos y nos dijeron, va, vénganse con nosotros. Se iban ellos a abrir una gira a Centro y Sudamérica con Chiquilladas. Ok, ok, ok. Y nos invitaron a nosotros a hacer promoción del disco que acabamos de grabar porque le gustó mucho. Y era una producción de Bebo Silvetti que en aquel momento te digo, Bebo era... Era una de las estrellas, claro. El genio musical del momento. Total que les dice Fernando, ok, pero ¿cuánto nos van a pagar? Porque aparte el disco lo pagó Fernando con su lana, completo, al 100%. Y no sabe que había que hacer promoción, no sabía que había que hacer promoción, que la promoción es gratis, que no tienes una disquera, que apenas tienes que empezar desde abajo. Y él cobró una fortuna, quería recuperar todo lo que había pagado por los estudios y demás y quería cobrar un dineral. Y le dijo el pollo, no gracias, regrésate a tus niños Alvarado, yo me voy con los míos a Centro y Sudamérica. Y ahí se acabó el sueño otra vez. Como me tengo que ir a México, pues hay que conseguir dinero. Entonces me pongo a trabajar y me encuentro... Mi tío en aquel entonces tenía un taxi. Entonces me fui de ruletero. En Veracruz. En Veracruz. Me dijo, pues si quieres, aquí está. Date una que otra vuelta y patínate con él. Vi que no era suficiente porque yo necesitaba más. Y luego, luego me fui a Ciudad del Carmen y en Ciudad del Carmen me encontré a una familia fantástica que me da asilo ahí en su pescadería y pues me quedé a trabajar en la pescadería. Cuando vi que no había suficiente dinero... ¿Haciendo qué en la pescadería? Haciendo todo. Limpiando, juntando camarón, empacando el camarón, jalando taras de pescado. Nos íbamos a guatear. O sea que si estuviste arrimando el camarón mucho tiempo. Arrimé mucho el camarón. Me paraban a manguerazos porque aparte el desgraciado José Ángel El Curro nos echaba un manguerazo. Yo dormía arriba del escritorio de la pescadería. Pero no era suficiente la lana, Gus. Entonces había que irse a guatear. Guatear es subirte a una lancha, pegarte a un camaronero, comprarle el camarón directo y regresarte al puerto. Vaciar todo el camarón y entregarlo a la pescadería. Entonces ya te llevabas una lana extra, pero tampoco era suficiente. ¿Eso en la madrugada, me supongo? En la madrugada, sí. Dos, tres, cuatro de la mañana. En alta mar, en un motorcito fuera de borda y demás. O sea, eras el mil chambas, el mil uso. El mil chambas, porque había que tener un varito guardado en la bolsa. Y fue entonces que llego a la Ciudad de México con todo esto. Y este... ¿Cuánto traías? Ay, no sé, pero traía muy poco. Mucho tiempo después, me acuerdo que el cuarto de azotea que rentaba me costaba 500 pesos. Ok. Y no me pudo alcanzar más que para eso, porque al principio viví en casa de todos mis amigos, viví dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel. ¿Y cómo lo hiciste para ir adentro de Televisa? En este foro está el Salón 8, para los que nunca han entrado a las instalaciones. Está el Salón 8 y junto había un foro, este forito donde haces las audiciones. Ponía todos los cubos de las clases de actuación de ese salón. Eran cubos para hacer ejercicios de actuación. Y yo me ponía detrás de los cubos y ahí me dormía. Cuando entraban los de seguridad, veían que el salón estaba vacío. Y yo estaba detrás de los cubos. ¿Y cuánto tiempo viviste detrás de los cubos? Ahí me eché como tres meses. ¿Y dónde te bañabas? En los camarinos del salón. Nosotros en la escuela teníamos baños con regaderas y con todo, porque tienes clases muy fuertes. Y ahí de repente te das un regaderazo y sales a la siguiente clase. El café... Perdón, el café era gratis. En los comedores de Televisa había pan 24-7 y me la pasaba tomando café y comiendo pan todo el día. Y de ahí ya me subía al salón y me dormía. Y ahí fue en donde empezó la segunda etapa de mi carrera que se lo tengo absolutamente agradecido también a Televisión Azteca, porque me trataron muy bien en ese momento. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Después ya no? Después, Televisión Azteca como compañía me trató muy bien y muchos ejecutivos muy bien hasta que llegó un señor llegado de Argentina, Roberto Romagnoli. Y él fue el que armó todo el... ¿Y ese señor Romagnoli te trató mal? Sí, muy. Muy. Él me dio una oportunidad también, que también lo tengo que decir, en Muévete. Era un programa de entretenimiento que salía en las mañanas, los domingos, que teníamos cinco horas en vivo. Y era un programa que tenía un rating altísimo. Con Maribel, Latin Lover, ¿no? Maribel Guardia, Latin Lover, exactamente. Y después empezaron a cambiar ciertos personajes, pero ahí estábamos de fijo. Hasta que yo ya no me sentía bien por el trato que tenía este señor con toda la producción y con todos nosotros. Y le dije al señor Emilio La Rosa que sí, por favor, me invitaba a su producción. Otro productor importante. Importante. Televisión. Y él me dijo, por supuesto, Mauricio, si son esas las razones por las que tienes, te invito, vente conmigo. Y me llamó a ser muchachitas. Muchachitas como tú, la segunda versión de la telenovela. Pero retomando un poco esta historia de TV Azteca, cuando llega Roberto Romagnoli, pues el trato... Las personas no cambian. Por más que estés y demás, ese es mi punto de vista, claro. Siguió siendo el mismo tipo de persona que ha sido siempre. y cuando tuvimos un proyecto muy importante para la compañía en ese momento, que es la academia, el trato que él tenía con las personas era horroroso, horroroso. De acuerdo, totalmente. Y dije, no puedo estar aquí, no lo puedo hacer. Y tuvimos un altercado dentro de una cabina. Le pedí a todas las personas que estaban dentro de la cabina que salieran y nos quedamos él y yo. ¿Ibas a romper la madre o qué? Un poquito. Ok. Pero me contuve. Estaba otro de los productores ahí y lo único que le dije, no puedo creer al otro productor, que tú teniendo hijos produzcas algo como esto con esta persona. ¿A poco te atreverías a tener a tus hijos con esto? Se quedó quieto, se quedó paralizado y no me contestó nada. Esto fue con palabras antisonantes, mentadas de madre y todo muy fuerte. Sí, no, yo me supongo que, o sea... Me salió el varadeño que siempre había guardado y me hablan ejecutivos de televisión hasta que me dicen, ¿qué pasó? Digo, lo que te hayan contado, súmale por cuatro, porque no creo que te hayan contado todo. Y ahí empezó mi roce con esta persona que hizo todo lo posible y después con artimañas sucias, arteras planeadas de esta manera, hizo que me quitaran un programa de televisión que era Venga la Alegría para que entonces a mí me quitaran el contrato que tenía dentro de Televisión Azteca. Pero todo por esta artimaña sucia de esta persona. Mira, esta entrevista... Pero me respeté, que fue lo más importante, Gus, perdón que te interrumpa. No, no, no. Me respeté al 100% y mi esposa me dijo, te apoyo en todo. Y le dije, tengo dos opciones. Una, irnos de aquí y a ver qué hacemos en la vida. Porque de la otra yo creo que estamos vetados. Me la tengo que jugar. Estamos vetados por completo y en esta otra compañía es la única que hay. Sí, no, no existía imagen todavía. No existía imagen. Entonces dijimos, nos vamos a vender cacahuates, pero jamás voy a darle este ejemplo a mi hijo. Y me acordé otra vez de Enrique Segoviano. Nadie tiene por qué trabajar hincado. Y mi vieja me dijo, lo digo con todo respeto a mi vieja, porque así le digo eventualmente. Me dijo, nos vamos a vender cacahuates a la calle. Renuncia. Sí, mi única esposa, mi única mujer. Nos conocemos en Acapulco. Aparte la magia de Acapulco, qué cosa. Te cuento rápido, porque esta historia sí es padrísima, padrísima. Estoy yo, llego a los precios de novelas, yo solo, solo y mi alma, y ella estaba, tenía una semana en Acapulco porque acababa de cumplir su abuelo, su abuela, no recuerdo quién, y ya tenía una semana ahí, ya se iba a regresar y le habla a una amiga y le dice, quédate, quédate conmigo a los premios. Órale, va. Cortea, me voy yo a la alberca del hotel donde estábamos y me voy al lugar más escondido de la alberca. A mí nunca me gusta de repente estar como entre toda la gente y el paparazzi. ¿Abajo de la cueva? Abajo de, a un lado en el rincón. ¿Abajo de una roca? Y llega esta vieja mendiga y me ve, andaba con el Estaca, ella venía con el Estaca, que es de sus mejores amigos, y se me acerca y me toca, y volteo, la veo. En la alberca. En la alberca del baño. Sí, sí, sí. Y ella también. Me toca, volteo sin conocerla. Yo la había visto porque ella ya había hecho una serie con Al Ramones y nos habíamos topado una que otra vez en la vida y no nos acordábamos. Nos habíamos topado diez veces y ninguno de los dos nos acordábamos. Y resulta que me toca y me dice, oye, ¿tienes bronceador? Y le dije, no. ¿Y se voltea? Claro. Pues es que con el color de pito de perro que traes. Ese fue su approach conmigo. el pito de perro es rojo, ¿no? Sí, claro. Estaba yo como tomate, güey. Pero como tomate rojo, no te llevaba bronceador, no me acordé. Y yo estaba... Claro. Cuando volteé a verla, dije, vieja loca. ¿Por? Yo estaba, el estaca, nos saludamos, la la, lo que sea, nos volvemos a encontrar y me dice, necesito, por favor, que me acompañes. Acabo de ver a un italiano que va a ser el papá de mis hijos, voy a buscar al papá de mis hijos ahorita. ¿Te dijo ella? Me dijo ella a mí. Y llega su amiga y me dice, ¿dónde está el italiano y no sé qué? Ah, me va a acompañar a verlo, por favor, acompáñame, es que ella se tiene aquí. Le digo, va, pero me juras que no me vuelves a ver en todo el día. Me dice, no más, si yo encuentro al italiano, jamás te vuelvo a ver. Va, me paré y nos fuimos. No lo encontramos y nos regresamos. Pero ¿quién iba a decir que esa tarde iba a encontrar al papá de sus hijos, exactamente? ¿Qué fuiste tú? Porque pasa que nos encontramos en la fiesta y en esta fiesta yo tenía un lugar y este lugar lo ocupó su amiga. Ella llegó de arrimada porque no tenía boleto. De arrimada, güey. Y se sienta junto a mí y empiezan a parar a todos. Era producción de Luis de Llano. A todos, a todos. Empiezan a parar y empiezan a poner actores porque eran los que iban a recibir en primera fila. Claro. Y la otra está... O sea, no querían tenerlo vacío y por eso había gente. Pero cuando ya llegan los artistas... Ya los empiezan a mover. Claro. Es televisión esto. Bueno, movieron a todos, Gus. A todos. Y esta vieja me decía, ¿cuánto que no me mueven? A mí no. Vas a ver con su carácter. ¿Cuánto que no me mueven? A todos. Corte A, no la movieron toda la noche. Y de ahí nos vamos y me la encuentro abajo en el hotel ya para irnos. Yo me voy a lavar los dientes, ella se va, no sé qué, total, que nos deja el camión a mí por mi lado y a ella por su lado y nos volvemos a encontrar los dos en el lobby del hotel. Le digo, ya no nos fuimos, vámonos en un taxi. Me dijo, no, voy a hablarle ahorita a Luis y que nos consiga ahorita una camioneta y que venga por nosotros a Luis de Llano. Ajá. Habla con Isaac y tal y no sé qué, otra gente de la producción de Luis. Yo me voy, me regreso y me encuentro unas amigas de Miss México, como a cinco. Y les digo, tenemos camioneta. Y en eso nos encontramos y yo venía con cinco damas y ella me dice, tengo la suburbana, perdón, la camioneta, aquí está. Se para la camioneta y le digo, sí, pero vengo con cinco amigas y le metí a cinco chamacas a la camioneta. Y la otra se me quedó viendo con una cara. Llegamos al baby, me encuentro a Fonseca, que tenemos otra historia ahí con Fonseca. ¿Cómo estás, amigo? No sé qué. el cantante colombiano. El cantante colombiano. Me quedo con él platicando y ella se va y desaparece y no la vuelvo a ver. Al otro día en el aeropuerto me siento y ¿quién crees que se sienta junto a mí con boleto en mano? María José. María José Suárez. ¿Y se casaron? Nos casamos al año y medio de haber tenido a Mateo. Mateo tenía años y medio. Primero el niño y luego la boda. Primero el niño y luego la boda. Y es que cuando nos conocimos el día uno yo me quedé a dormir en su casa porque regresando de ese día al aeropuerto. Oye, pero no, no pasó nada. Cero. Ok, muy bien. Eres un no caballero. ¿Cómo crees? Solo dormimos. No nos acordamos. A ver, Mauricio, me queda claro que todas las aproximaciones que tuvieron los encuentros y las veces que se cruzaron durante años era la preparación para que llegase a Acapulco y llegase al aeropuerto de Acapulco que por eso ya está muy bonito ahora. La joven precioso. Si no has ido, ve por favor que es una terminal de primera para que sean la pareja que es ahora. Está padrísimo. ¿Le pediste matrimonio? Le pedí matrimonio, sí, claro. Pero primero ella me pidió matrimonio. ¿Cómo fue eso? Ella todo el día me decía, sí, acepto. Todo el día. Después de ya un buen rato con Mateo porque a Mateo lo tuvimos a los tres meses. Estábamos embarazados haciendo un teletón de Guatemala. Estábamos en Guatemala, en Antigua Guatemala y estábamos en una cantina muy vieja y los dos dijimos, ¿sabes qué? Quiero que seas el papá de mis hijos. Yo le dije, quiero que seas la mamá de mis hijos. Pues vámonos a la cantina, ¿no? Y en ese interés, pasaron meses, menos de un mes. Ella tenía trompas tapadas, tenía todo un tema y al parecer no podía tener hijos. ¿Perdieron bebés? Perdimos tres. Oye, eso es un tema que si me lo permites necesita un minuto y una atención especial. porque el perder a tu hijo debe ser dolorosísimo. Pero para ellas debe ser, y tocamos madera, Dios quiera que nadie de los que nos esté viendo pase por esto, debe ser triplemente doloroso. Creo que te quedas corto. Brutalmente doloroso. Creo que es algo que no se olvida. Y ahí está presente todo el tiempo. Todo el tiempo. porque vivió dentro de ellas. Nosotros no lo percibimos. A nosotros no nos cambió la hormona. Nosotros no escuchamos ese corazón en el interior. No con una máquina externa que ve que ahorita puedes oír lo que se escucha en Marte. Ella cerraba los ojos y lo escuchaba. Y platicaba con él. Y fue muy fuerte. El primero fue muy difícil. Él cada uno llevó su dificultad, pero el tercero fue brutal porque ya ya nos entregaron un cuerpecito. Entonces ya había un tema de ¿y ahora qué? Ahora la funeraria. Ahora la cremación. Ahora las cenizas. Y fue de lo que vivimos juntos. Un poco perfecto que yo estaba haciendo un vuelo a Monterrey cuando me habló y me dijo me siento muy mal. y así como aterrecías y me regresé y al hospital. Y fue muy complicado, fue muy doloroso, sumamente doloroso y es un es como una cicatriz, ¿sabes? Cuando te cortas con algo te duele, te arde, pasa todo lo que está ahí. Pero cuando empiezas a cicatrizar te puedes volver a tocar. Ya no duele, pero ahí está. Ahí está la marca que se te va a quedar para siempre. para siempre y para ellas mucho más. Yo creo que sí. Una mujer sumamente valiente en la vida y como ha enfrentado absolutamente todo lo que ha habido a su alrededor. Yo me quedo, no me quiero suponer, lo que ha enfrentado en los últimos diez años de su vida lo han enfrentado juntos. Todo. Absolutamente todo. Cada cosa, cada llanto, cada risa, cada lágrima, todo, absolutamente todo lo hemos vivido juntos. Y una vez platicando con, se nos quedó grabada una frase que ella y yo la hacemos muy nuestra, platicando con Humberto Zurita. En alguna ocasión nos platicaba como cuando conoce a Cristian y en algún momento de tremenda crisis que tuvieron mucho tiempo antes, nos contaba, me contaba Humberto que se tomaron un día de la mano y le dijo no me sueltes. Y cada que hemos tenido algún tropiezo, el que sea, nos tomamos de la mano. No me sueltes. Y salimos adelante. ¿Cómo? No sé. Pero eso es nuestra, nuestra temperatura. Nos tocamos y es hey, no me sueltes. Si tú no me sueltas, yo no te suelto. Juntos. A lo que tengamos que llegar y la adoptamos como nuestra. Se la conté un día y me dijo esa es nuestra frase, esa es nuestra. Y se nos quedó para toda la vida. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.